Música Se abre una nueva convocatoria de prácticas sociocomunitarias en la Universidad Nacional de Río Cuarto y para conocer todos los detalles de este lanzamiento Estamos en compañía del Secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales, Jorge Guasone Muy buenas tardes y bienvenido Buenas tardes y un gusto estar acá Gracias por venir y comentanos de qué se trata esta nueva convocatoria cuáles son las características principales Bien, bueno, esta es una iniciativa que pretende darle continuidad al proyecto de prácticas sociocomunitarias o sea, fortaleciéndolo desde la convicción de todo un equipo de gestión que está trabajando junto con las facultades, desde rectorado y facultades para llevar adelante e instalar y fortalecer y de algún modo afianzar las prácticas sociocomunitarias integradas a los espacios curriculares de nuestra universidad y bueno, entendíamos que, digamos, los resultados son muy positivos hasta el momento pero nos pareció prudente y oportuno en esta época de, culminando prácticamente o promediando el desarrollo del año 2018 abrir una instancia invitando y movilizando que se puedan presentar proyectos para incorporarse a los proyectos en ejecución de prácticas sociocomunitarias para el año 2019 es una convocatoria que tiene un plazo de apertura hasta fines de febrero del 2019 y bueno, entendemos que ya hay mucha expectativa porque hay docentes que ya se han acercado a preguntar y es a lo que buscamos, ¿no? lograr que esto no necesariamente sean convocatorias bianuales sino pensar y proyectar de que para que institucionalmente esto sea un instrumento naturalizado tiene que haber, digamos, prácticamente una convocatoria o una ventanilla permanente en la presentación de propuestas Sí, sabemos que todos los integrantes de la comunidad universitaria se han apropiado de estas prácticas como también la sociedad en general pero en esta ampliación de esta convocatoria ¿quiénes pueden participar específicamente? Participan todos nosotros estamos trabajando junto con los referentes de las facultades para movilizar a aquellas carreras que aún no tienen prácticas que no son muchas tenemos prácticamente el 83% de las carreras de la universidad que están ofreciendo instancias de prácticas sociocomunitarias en la formación de sus estudiantes obviamente que apuntamos a ese resto digamos a incorporar y lograr ese 100% pero en todas las carreras no vemos para nada mal que haya más de una instancia o más de una materia que los estudiantes deban cursar y que tengan la posibilidad de hacer prácticas sociocomunitarias con lo cual está abierto a todos los equipos docentes de las 5 facultades De hecho esto también se ha modificado con el tiempo de que ahora se pueden compartir y ser intercátedras o entre varias organizaciones sociales también habían hecho un relevamiento a partir del Consejo Social Sí, bueno, todo esto indudablemente en la mesa de prácticas sociocomunitarias que te digo participa en la facultad de los estudiantes participa en la coordinación del Consejo Social es una tarea conjunta y yo creo que esta apropiación de la comunidad se debe a una política o a una metodología de apertura y de construcción, digamos, con todos los espacios que es a mi entender la forma en que la comunidad se va apropiando de los proyectos o sea, nosotros desde la gestión tuvimos tal vez la iniciativa de presentar en formato de convocatoria para movilizar y apoyar a los proyectos con recursos que no son tantos pero son necesarios, digamos, para el desarrollo de la actividad pero hubo una respuesta y hay un compromiso institucional digamos, con el proyecto Y para quienes estén interesados en participar los temas o las áreas temáticas que se apliquen en las prácticas sociocomunitarias ¿tienen algún requisito, alguna condición o son libres? Son libres, pero preferentemente de hecho en la página web donde está toda la documentación ya actualizada y vigente desde el día de ayer de esta instancia de convocatoria 2019 hemos hecho un resumen de las necesidades relevadas en el ámbito de jornadas que ha hecho el Consejo Social y de trabajo de relevamiento con más de 80 instituciones intervinientes donde ahí está de algún modo una grilla de problemáticas e incluso muchas veces cuando nosotros tenemos alguna consulta o algún equipo docente te dice mira, yo quiero participar pero no tengo en claro con quién derivamos al Consejo Social para que puedan ofrecerle o encaminar o encauzar el vínculo con alguna organización que es fundamental para comentarte las dos ediciones de convocatoria tanto 2016-2017 como 2018-2019 que es la vigente tenemos más de 80 instituciones involucradas del medio como destinatarias de las prácticas esto que vos mencionabas recién de que se da la posibilidad de que puedan participar en una práctica más de una materia gratamente también si bien es un número pero el promedio de prácticas involucra a más de tres materias en cada una de las prácticas o sea, esta intención que nosotros perseguíamos desde 2016-2017 a 2018-2019 de que las prácticas se desarrollen proyectos mucho más ricos en cuanto a la relación entre materias y a la relación entre o con más de una organización involucrada lo hemos logrado porque yo te digo, tenemos más de tres materias promedio en cada práctica y más de dos organizaciones promedio en cada práctica o sea, se han conformado redes donde ya se aborda una problemática y se trabaja con la participación de las distintas materias y distintas organizaciones vale destacar que estos programas de vinculación social que cuenta la Universidad de Río Cuarto implica también un esfuerzo presupuestario por parte de la institución ¿cómo han hecho para hacer la administración de este presupuesto para lograr la ampliación de la convocatoria? Bueno, sinceramente creo que no son cifras digamos, muy elevadas en cuanto a que estamos hablando de proyectos bianuales para que tengas una idea un proyecto que involucra más de una organización y más de una materia tiene un acompañamiento de 20.000 pesos para los dos años de ejecución en la práctica que se está ejecutando actualmente en esta nueva convocatoria hemos hecho una asignación presupuestaria acorde a que son proyectos de un año entonces las prácticas de ese estilo recibirían 2.400 pesos de apoyo de financiamiento pero un indicador importante en eso es que la mayoría de las prácticas que son 40 las que actualmente están ejecutándose en la mayoría de los casos han usado o han presentado una demanda presupuestaria menor de la que nosotros ofrecíamos o sea hay una yo no sé si es una concientización pero una una apropiación de los equipos docentes del proyecto que va más allá del apoyo económico que uno les pueda ofrecer esto está claro digamos en muchos de los casos se puede prescindir de equipamiento sino que solamente se necesita insumos o apoyo a la movilidad pero está demostrado que digamos los recursos han sido suficientes de hecho no hemos tenido prácticamente casos de solicitud o situaciones así no pudimos hacer la práctica por problemas presupuestarios y eso pueden hacer grandes cosas realmente y hacia el interior creo que requiere de estar organizados de estar ser cuidadosos con el presupuesto sabemos que el presupuesto no es muy holgado digamos de hecho indudablemente todas las secretarías y las facultades o sea recibimos un impacto diremos negativo en cuanto a los montos del presupuesto pero bueno también hay que poner a trabajar el ingenio y ver de qué manera se puede optimizar y aprovechar al máximo los recursos en esto estamos hablando para ser bien claros una convocatoria en esta convocatoria vía anual se destinó un millón cincuenta y seis mil pesos para financiar las prácticas y de ese remanente como te decía porque no todas las prácticas plantearon el uso máximo digamos de los recursos dio pie a que con un esfuerzo más se pueda hacer esta nueva convocatoria sin afectar muchos montos más brevemente te pregunto Jorge vos que has estado presente en todo el proceso desde sus inicios ¿cómo has visto el crecimiento el avance de la implementación de las prácticas? la verdad que nosotros estamos muy satisfechos y creemos que como te decía producto de haber trabajado con una lógica de una alta participación y desde el primer momento planteándolo como una intención o una política de la institución hoy entendemos que está bastante arraigado en la comunidad universitaria el proyecto pero así todo pretendemos que digamos se pueda consolidar los resultados son desde todos los ángulos que lo mires positivos o sea es positiva la opinión de los estudiantes realmente los estudiantes que se involucran en las prácticas manifiestan digamos tal vez una cuestión de decir esto como no lo hice antes o esto me sirve cuando es la próxima en que puedo seguir participando tenemos doscientos cincuenta y pico de docentes involucrados en la práctica o sea no es un número este menor digamos los mismos equipos docentes ya están preguntando o digamos de algún modo termina una convocatoria ya preparan el proyecto para la otra es positivo o sea es una manera de fortalecer curricularmente a las carreras eso estoy seguro o sea el resultado es muy difícil encontrarte no nos ha pasado digamos de que alguien que te diga no fue una buena experiencia no la voy a volver a implementar o no he tenido resultados positivos en la práctica a seguir adelante entonces gracias por venir Jorge no gracias a ustedes entonces les recordamos a todos los interesados en participar en esta ampliación de la convocatoria de prácticas sociocomunitarias hasta febrero de 2019 y pueden encontrar toda la información en la página web de la universidad www.unrc.edu.ar www.unrc.edu.ar Gracias por ver el video.